Cuba Información El periodista Pascual Serrano acaba de presentar en Cuba su último libro Desde el capitalismo, un paseo crítico por eso que llaman democracia y es que eso que llaman democracia, el modelo de sociedad que desde Estados Unidos y Europa quieren imponer a todo el mundo es en realidad la sociedad donde todo se vende y todo tiene un precio es decir, que cuando nos hablan de democracia en realidad nos están hablando de otra cosa nos están hablando de capitalismo no es extraño que un país como Cuba sea etiquetado como no democrático allí se practican otras formas de participación popular alejadas de la democracia estándar por ejemplo, la mayoría de la población de la isla tomó parte en un enorme proceso asambleario para consensuar los cambios económicos que ahora se están desarrollando en lo que llaman democracia hay conceptos absurdos pero absolutamente blindados por el aparato de propaganda mediática por ejemplo, el de crecimiento económico o el de producto interno bruto dogmas casi religiosos que apenas tienen asidero en la vida cotidiana de la gente cuando leamos, nos dice Serrano, que un país ha mejorado su producto interno bruto PIB, quizás se trate simplemente de que ha aumentado el tráfico de drogas la prostitución, los incendios, la producción de anuncios comerciales o la fabricación de misiles porque todos estos fenómenos traen aparejados movimientos económicos que aumentan el PIB pero la censura de paradojas como esta en los medios de comunicación del régimen privados o públicos ha conseguido atenuar cuando no anular el pensamiento crítico y la población recibe sin pestañear clamorosos ejemplos de aberraciones, injusticias y desigualdades que no son aisladas, sino que forman parte del núcleo de este sistema capitalista que llaman democracia En Cuba, por cierto, estas aberraciones, injusticias y desigualdades serían absolutamente inaceptables para la población quizá porque la sociedad cubana, con todas sus contradicciones, está más cerca del ideal democrático que este modelo falseado y fracasado que los poderosos siguen empeñados en imponerle ¡Gracias! Música